Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias, termina esta hora la rueda de prensa convocada por la Alcaldía Distrital en asocio con Ecopetrol y otras entidades para mostrar los acuerdos o mejor todo lo que se ha suscrito como contrato por parte de estas entidades y principalmente de la Alcaldía. Hablamos con el alcalde al final de la jornada, al final de esta rueda de prensa y esto ha dicho. Bueno, primero estamos muy contentos porque ya vemos obra por toda la ciudad, tenemos parques, tenemos acueductos, tenemos alcantarillados, hoy se suma el Mirador del Río, hoy se suma la primera universidad del nororiente de la ciudad, hoy se suma el nuevo centro de salud de la comuna número 5, hoy se suma la dotación completa de todos los centros de salud, hoy se suma la nueva ambulancia para el corregimiento del centro, hoy se suman 900 millones de pesos en proyectos productivos. Es decir, toda esta tarea que nos tocó durante la pandemia, durante los tiempos más difíciles, hoy da sus resultados. También dialogamos con la vocería oficial de Ecopetrol en esta rueda de prensa y esto ha manifestado sobre el apoyo que la estatal de petróleos le brinda a estas iniciativas, a estas obras. Pues nuestro interés es hacer aportes integrales, que en las iniciativas que Ecopetrol trabaje le aporten al desarrollo sostenible de una región y precisamente siempre el distrito de Barranca Bermeja está en la prioridad de las conversaciones que tenemos en torno a la inversión social de Ecopetrol. Aquí tenemos inversiones que le apuntan a los temas de educación, de emprendimiento y de desarrollo económico de la región, que es precisamente todo el tema del mirador del río y por supuesto al tema productivo. También en esta rueda de prensa abordamos al secretario de Infraestructura, Óscar Contreras, para preguntarle sobre los contratos que se han suscrito en relación con esta rueda de prensa, donde se han presentado y que tienen que ver con el desarrollo vial de Barranca Bermeja. Pues muy importante decirle a la ciudadanía del distrito que hemos logrado con la gobernación ahorita pavimentar, vamos a pavimentar ciertas vías de la ciudad, una inversión grande de 10 mil millones de pesos, donde la más importante es en casi en su totalidad la pavimentación de la vereda de los laureles. Entonces, ciertos sectores importantes como el sector de Villareles II, desde los guanábanos hasta la Escuela de la Independencia, que hemos tenido tanto problema, pero que gracias a Dios y a la gestión del señor alcalde, hemos logrado estos recursos para iniciar próximamente esta obra, Pedro. Esta pues, con algunas de las conclusiones y algunos de los testimonios de una amplia rueda de prensa concedida hoy aquí en el Auditorio de Garcote del Centro Popular Comercial. Con la Cámara de Edcampo, un informe de Pedro Severichi. Muy buenas tardes. Gracias.